Scorpio, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura y vamos a dar energía a las cartas con el cuenco para escuchar el mensaje de nuestros guías y maestros espirituales y luego vamos con las canalizaciones a través del tarot. Comenzamos entonces con tu lectura. Si eres nuevo mi canal, te doy la más cordial bienvenida. Recordarte que no atiendo personalizado, no hago lecturas de tarot, solamente estoy en Instagram, Tarot de Liz Oficial, donde somos más de 86.000 personas y acá en YouTube, donde somos más de 882.000 personas. No tengo ninguna otra cuenta en ninguna otra red social, solamente en YouTube e Instagram. Comenzamos con tu lectura, Scorpio. Bien, Scorpio, escuché este mensaje. Son tres números que han revelado del libro El Espejismo de la Luz en la Tierra. Estos tres números que han revelado son tres confirmaciones que Dios envía a tu vida con respecto a la pregunta o el interés que tú hayas entrado a ver este video, si querías una confirmación, si necesitabas un mensaje de orientación, un mensaje guía o simplemente te motivó a entrar acá o ya no seguías hace mucho tiempo, Dios te entrega. Tres mensajes de revelación, toma el mensaje que más haga sentido contigo. También me dicen acá los ángeles que el ángel que está trabajando con nosotros en este minuto dice que hay de los tres mensajes que te van a revelar, ya te voy a decir los números, hay personas de Scorpio o los que tengan Sol o Ascendente o Venus en Scorpio, al principio cuando escuchen el mensaje no les va a hacer sentido. No van a pasar más de dos semanas dicen los ángeles y este mensaje va a resonar en tu vida y lo vas a necesitar. Te aconsejan los ángeles que por favor anotes y escriban los tres mensajes que voy a dictar del libro y que lo tengas anotado en una agenda que tengas en tu cartera, en tu banano o a la mano ahí cerca de ti, que donde vayas, que sea de traslado, que sea de movimiento, ese bolso o mochila que tú sacas todos los días de tu casa para ir a trabajar, a la oficina, a donde sea, que estén ahí los tres mensajes porque va a ocurrir una situación en la cual vas a necesitar un mensaje de Dios en el minuto, en el instante y dentro de estos tres mensajes está la respuesta de Dios. Este mensaje que te estoy entregando, Scorpio, lo entregan con mucha fuerza y firmeza a los ángeles. Así es que te lo envío con mucho amor y cariño porque es para ti. Vamos con el mensaje. Dan el número 8, 18 y 28. ¿Ya? Bien. Vamos con tu primer mensaje que es el número 8 del libro y dice así. El tormento. Aquello que miras como tormento está ante ti y necesita de tu amor, comprensión y compañía para ser calmado. Alterar la tormenta es muy sencillo. Calmarla es de sabios. Si estás frente a ella, acude a tu interior. Ahí está la sabiduría. Tu esplendor. El número 18. Número 18 dice esperanza junto con la fe. Esta mezcla es poderosa si la sabes trabajar y ver. Si te anticipas a las cosas, muchas de ellas se desvanecerán. Espera confiado, teniendo la fe a ciegas y que sea tu mirada espiritual la protección de aquello que estás pidiendo. Mezcla ambas en los momentos difíciles y tu corazón recibirá paz y calma. Y el número 28. Imaginación. Tu imaginación te ha hecho volar a las alturas. En tus sueños están y estarán siempre la respuesta de aquello que ves como algo imaginario. Te darás cuenta de que es verdad y de que no es tu imaginación. La verdad se asoma y se quedará contigo. Todo lo que recibas desde ahora en adelante será la verdad del verbo divino. Bueno, Scorpio, esos son tus tres mensajes. Y escucha la siguiente canalización. Hay algunas personas de Scorpio que tienen un espíritu de confusión. Este espíritu de confusión te está llevando a que veas una verdad como una mentira y una mentira como una verdad. Está llevando a algunas personas, solo algunas personas de Scorpio, como a una distorsión de la realidad. Como tergiversar también un mensaje, una situación, algo está ocurriendo con algunas personas. No es para todo. Algunas personas de Scorpio se sienten muy confundidas, desesperadas, angustiadas. Porque hay cosas o situaciones que están muy desviadas o distorsionadas. Pero es un espíritu que viene a desorientar el que te está llevando por un camino de desesperación. Vamos con los mensajes canalizados a través del tarot. Vamos con este bello tarot para nuestros amigos y amigas de Scorpio. Tres mensajes para ti. En esta oportunidad van a entregar tres mensajes. Dicen los maestros que trates con mucha suavidad, con mucha suavidad, todo lo que hagas con tus manos. ¿Por qué? Todo tiene que ser totalmente delicado, armonioso. Necesitan todas las cosas de tu casa, ya sean materiales, cosas tangibles o no tangibles. Tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, tu mente, tus pensamientos, sentimientos y emociones. Necesitan tu mejor caricia, tu mismo bálsamo, tu mismo consuelo. En una oportunidad, no sé si ya ocurrió o va a ocurrir en un par de días más. Me dicen cuatro días más. Probablemente tú misma, tú mismo tendrás que consolarte y darte palabras de consuelo en una situación donde vas a ver de que la frialdad de una persona va a llegar hasta el fondo de tu corazón. Hay un aislamiento, una frialdad de alguien donde tú te vas como a abrazar, te vas a consolar y vas a decir, perfecto, de esta situación ya he salido antes. Antes ocupe estas palabras en algún momento, pero ahora tienen que venir reforzadas, tienen que ser palabras mucho más amables, amorosas hacia ti, con mucho más cariño, más amor y más amabilidad contigo mismo. La carta de la justicia, tu primera carta. Bien, muy bien. La carta de la justicia habla un poco de este equilibrio que estás trabajando día a día en ti para lograr y alcanzar aquel equilibrio mental permanentemente. La carta de la justicia, hay una mujer que tiene una espada alzada con su mano derecha hacia arriba, está en posición recta y en esta carta, en la imagen, hay un brillo arriba. Lo que me muestra esta luz blanca es una victoria y también me muestra visitas de ángeles por las noches a tu pieza específicamente para entrar por la ventana. Ahora, a todos los escorpios que crean en los ángeles y que crean en las canalizaciones de cualquier tarotista, de que crean en estas canalizaciones que vienen de parte de los ángeles, quiero contarte que estés atento en la noche cuando te vayas a acostar a la mirada de tu ventana, que te quedes ahí antes de dormir, mira esa ventana. Vas a creer de que es tu imaginación, pero no es así porque ya te están avisando los ángeles con anticipación que van a empezar a aparecer ciertos destellos en la ventana, como ciertas lucecitas blancas, y tú vas a pensar, no, debe ser mi vista porque estoy cansada o estoy cansado, pero no, son los ángeles que te vienen a visitar y anuncian una victoria. La victoria en específico te la van a entregar a ti porque cada escorpio tiene su propio mensaje, su propia canalización. Pero en general, la visita de los ángeles que te están anunciando es para que tú estés preparado y que no desconfíes, porque los ángeles habitan también en esta tierra, en este plano, y vienen en nuestra ayuda. Ellos se van a dejar ver a través de estos destellos de luz blanca. Solamente algunas personas de escorpio van a ver ciertos destellos dorados con blanco mezclado. Y ahí es cuando está la presencia de Dios. Hay personas de escorpio que ya tienen un poco más desarrollado la conexión con Dios, por ende van a ver un color dorado. Y las personas que están recién entrando o despertando a esta comunicación individual con los ángeles van a ver estos destellos blancos. La Carta de la Justicia también muestra un equilibrio en tu mente, siendo de que vas a ordenar la mente. Por ejemplo, si este espíritu que hablaron al principio viene a desordenar tu vida, viene a desordenar tu mente, tu situación en particular, lo que sea, cualquier situación que esté enfrentando escorpio en este minuto, hay una distorsión de la realidad. Y eso tienes que empezar a pedir mucho en la oración a tu ángel guardián que está a tu servicio 24-7. Ellos responden a medida que uno va pidiendo ayuda. Ellos, bueno, se dice 24-7, pero en el fondo es que en algún momento, si tu ángel tiene una misión de ir a otra dimensión, él vuelve de igual forma al momento que tú le pides ayuda y él te va a responder. Así es que si no responde de inmediato, durante el día lo va a hacer o al otro día. Recuerda que ellos en otras dimensiones no tienen tiempo. Nosotros sí, nosotros nos regimos por un reloj, por un calendario. Ellos van a venir a mostrarte y enseñarte cómo ordenar tu mente, porque está un poco con este espíritu, se desordenó tu mente. Ahora lo que va a ocurrir es que vas a poner las situaciones en orden. Me muestran esto, tal cual, mira, quiero que veas esta balanza que tiene como dos, valga la redundancia, las dos balanzas de abajo, ¿cierto? Así tal cual, pero en orden. Estas mismas balanzas, pero así tu mente. Ordenando una al lado de la otra, una en posición de la otra, ir ordenando las ideas, los pensamientos. Y también te van a enseñar tus ángeles a retirar y deshacerte de pensamientos destructivos, de estos pensamientos que muchas veces nublan a la persona y la llevan a cerrarse, a ponerse negativo o negativa. Todo eso te van a enseñar, te van a enseñar a limpiar tu mente. Y eso, perdón, ¿a qué viene esto con la carta de la justicia? Eso hará que tú vivas en equilibrio, más allá. No me muestran un tema de justicia terrenal o un juicio propiamente tal. Y si estás en un juicio simplemente es que tú vas a ordenar tus pensamientos, porque esa es lo macro, es lo mayor. Ordenar tus pensamientos para que todo lo que hables, todo lo que digas, todo lo que hagas, esté en equilibrio. Y que no tengas que hacer cosas de un impulso negativo o de un deseo negativo o de un pensamiento negativo. Sino que todo esté en orden para que tú estés en otra sintonía y vibración. Por ejemplo, haz de cuenta, dicen los ángeles, y te ponen este ejemplo. Cuando tú no haces un aseo en tu casa porque fuiste de vacaciones o porque estabas enferma y la casa se ensució. Estamos hablando de unos 15 días. La casa está sucia. ¿Cómo te sientes tú dentro de esa casa? ¿Y cómo te sientes tú dentro de una casa que está totalmente limpia? Donde hay un aire fresco, donde las cortinas están limpias, donde entra un aire agradable, donde no hay polvo, donde tus sábanas están totalmente limpias. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo reacciona tu cuerpo ante lo limpio y cómo reacciona tu cuerpo ante la suciedad? Así mismo pasa con tu mente. Tu mente reacciona según cómo tú te rodees, con las personas que te rodees, donde estás, en el lugar en el que estás. Si siempre vas a estar con personas negativas que emanan una fragancia o una vibración negativa, por ende tú también te vas a contaminar de aquello. Así es que trata en lo posible de limpiar tu mente para que todo lo que hagas, todo lo que decidas, esté en equilibrio, en orden y por sobre todas las cosas en armonía y en calma. Tu siguiente carta tenemos la emperatriz, tierra fértil. Lo que se está haciendo es prepararte, los ángeles te quieren ayudar a prepararte a entrar en una tierra fértil y por ende necesitan ordenar tus pensamientos. Ese es el punto acá, que tú estés bien mentalmente y que ya los recuerdos dolorosos y pasados los retires, porque cada vez que tú tienes un recuerdo doloroso, donde comienzas a sentir nuevamente la rabia, la angustia, la desesperación, llamas a la otra persona también y por ende la otra persona, lo quiera o no, le guste o no, o tú no lo quieras hacer con ninguna intención, va a llegarle la misma vibración que tú estás gestionando. Cuando es una situación que está, dice Los Ángeles, situada entre dos personas, la otra persona va a sentir lo mismo que tú. Entonces, si nosotros queremos siempre estar en una bonita vibración de amor, de alegría, armonía, paz y calma, asimismo debemos empoderar nuestra mente y controlarla. Si tenemos rabia con alguien, resolverlo, tratar de hacer cartas amorosas, enviándole amor, energía o luz a la persona para que tú, en este caso, porque eso es lo más importante, que cada persona sepa que cuando hay un conflicto con otra persona, dicen Los Ángeles, debes acudir inmediatamente a atender la mente, porque en tu mente comienza a recibir la situación y eso genera que la emoción envíe esa rabia, ese enojo y por ende la otra persona también lo recibe. Entonces, eso te están diciendo que trates en lo posible de arreglar el conflicto interno con tu hermano, con la persona con la cual tienes el problema, sea quien sea, para que tú puedas entrar en esta tierra fértil. La tierra fértil significa que tú vas a empezar a sembrar, que todo lo que hagas va a tener una cosecha, pero si tú estás mal con tus pensamientos, la siembra va a ser negativa y la cosecha por ende también, no vas a recoger el fruto en su totalidad. Dicen así Los Ángeles, si una persona siembra en dolor, en angustia y en enfermedad, cuando vaya a cosechar, va a tener un cuarto de la cosecha limpia y el resto va a estar mala, no se va a poder utilizar. Es prácticamente una cosecha muerta, prácticamente un 70% y el 30% es lo único que vas a poder recoger. Si tú estás bien y tienes pensamientos elevados, positivos y muy llenos de amor y calma, el 100% de tu siembra, el 100% de tu cosecha es tuya. Tu tercera carta, tenemos el 7 de copas. ¡Wow! ¡Qué hermosa carta! Mira, mira lo que te dijeron en el cuenco, en el mensaje, estos destellos de luz. Y justamente es por ventanas. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Vas a estar recibiendo con mucho amor y cariño la luz de Dios a través de Los Ángeles. Ellos te van a visitar. Vas a tener una canalización preciosa, maravillosa. Viene un despertar espiritual para Scorpio. Y esto significa de que ustedes se elevan muchísimo más de lo que tú podrías pensar y que tu vida pasada queda vieja, añeja y en un pasado en el sentido de que ya no la vas a traer a tu presente. Vas a agradecer, pero ya es algo que no puedes reutilizarlo y utilizarlo en tu futuro ni en tu presente. Es algo que sucedió, se agradece, pero esas vestiduras ya no están, ya no existen, están usadas. Ahora fíjate en tu vestido nuevo y en los vestidos que vendrán. Esto significa que lo que vayas a usar, lo que vayas a utilizar y lo que vayas a tener para ti, para el mundo, para todo, para tu familia, preocúpate del presente hacia el futuro. Que el pasado, si no lo pudiste solucionar, lo único que te queda es enviarle luz, paz y amor a esas personas para que tú también puedas vivir en paz y en calma. Vamos con un mensaje de la conciencia plena. Vamos a sacar un mensaje para Scorpio. Dice así. Siga trabajando. Despierta, alma mía, y con el sol cumple tu tarea diaria. Esto lo dijo Tomás Ken, que nació en el año 1637 y falleció en el 1711. Qué lindo mensaje tan entregado. Siga trabajando. Y un mensaje de los ángeles de la abundancia también para Scorpio. Dios es tu fuente. Todo lo que necesitas te lo proporciona la infinita fuente de Dios. Y tu fe abre la guía para recibirlo. No hay carencias o limitaciones en Dios. Por el contrario, hay mucha abundancia para que todos la compartan. Bien, ese es tu mensaje. Y por último del libro, Le Espejimos la Luz en la Tierra. Con respecto a la lectura que te han entregado, vamos a sacar un mensaje para ti. Y me dan el número 48. Recuerda que el libro solamente lo puedes obtener en Amazon.com o Grupo Igneo.com. Número 48. Dice así. Cierra la puerta de la tormenta. Hoy tienes el poder y el derecho de cerrar la puerta que tienes enfrente tuyo y que causa perturbación en ti. Cierra esa puerta si no te sientes lo suficientemente fuerte para entrar ahí. Y pide que cuando se abra, la tormenta haya desaparecido. No te esfuerces cuando no tengas fuerzas. Algo me dice que te diga esto. No sé a quién le va a llegar. Dicen así. Hay una persona o varias personas de Scorpio que están muy desesperadas por una situación en particular. Están angustiadas, desesperadas por lo que puede llegar a suceder como un ataque de otra persona, una amenaza o algo así. Y Dios dice que la oscuridad está perdida. La persona que está tratando de invadirte, de robar tu tranquilidad y tu paz. Dios dice que está haciendo cosas que lo llevan. Lo que está haciendo esa persona es simplemente lo perdido que está. Que te quedes tranquilo, que te refugies en Dios, que te refugies en Él, en la oración y que Él viene a tu encuentro. Ese es el último mensaje para Scorpio. Que le haya servido un besito grande. Que Dios te bendiga. Y recuerda que estamos este 19 de noviembre en España, Madrid, para recibir canalizaciones directas de parte de Dios. Las entradas están a la venta en proticketing.com. Va a ser en The Music Station en Madrid. Están todos cordialmente invitados. Ya van a recibir su mensaje de canalización de parte de Dios. Solamente tienes que llevar un pañuelito amarillo en tu muñeca y disfrutar de ese día. Nos vamos a estar saludando, abrazando y voy a estar siempre con ustedes. Ahí un abrazo muy grande. Espero poder brindarte este 19 de noviembre. Que estén muy bien. Un besito grande. Chau, chau.